A la reconfiguración a la que se enfrentan los partidos políticos en los tiempos del primer gobierno de izquierda en México, en manos de Morena, representa el reto de romper la brecha generacional y abrir espacios para la llegada de los cuadros jóvenes a los cargos de elección popular. Resulta fundamental hacer un análisis sobre el deterioro que han sufrido los partidos políticos y la voluntad de impulsar a la juventud política. Ya sea el PAN, el PRI, el PRD u otros partidos políticos, los funcionarios de menos de 40 años de edad se caracterizan por ser la alternativa que brinda equilibrio al interior de estas estructuras políticas. Las prácticas populares, aquellas donde los políticos de mayor edad tienen la última palabra al interior de los partidos políticos, parecen estar en peligro de extinción, para abrir paso a las generaciones nuevas que buscan impulsar agendas propias con temas como el emprendedurismo, el medio ambiente, la salud, el derecho a la vida, la educación, tecnología aplicada al servicio público y política internacional. Hay una falta de costumbre de ver a las mujeres y a los jóvenes en estos espacios de elección y, en efecto, a veces hay un intento de invisibilizarnos. Para los que comenzamos en política, se valoran nuestras opiniones con menos seriedad o con menos sentido por la inexperiencia u otra clase de prejuicios y señalamientos. Sin embargo, yo estoy convencida de que estamos transitando hacia un cambio generacional. Hay un relevo y la responsabilidad de quienes comenzamos a transitar en el cambio de la política y hoy, en espacios de decisiones, tenemos la gran responsabilidad de convencer a toda una generación de que estamos listos para asumir las riendas de este país. Sin duda alguna, el futuro de los partidos radica en la capacidad que estos tengan para procesar adecuadamente la transición generacional y la apertura a los nuevos cuadros surgidos de los jóvenes y de las mujeres. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck MX.